¡Fuego al Marrero! En operaciones de estabilidad, el Batallón de Ingenieros de Combate número 18, General Rafael Navaspardo, logra la destrucción de dos artefactos explosivos improvisados y la neutralización de cuatro medios de lanzamiento, los cuales habían sido instalados por la Comisión Marta Elena Varón del ELN, con el fin de atentar contra la fuerza pública y poner en riesgo una vez más a la población civil que habita en el sector conocido como la Ye de Betoyes en Tame, Arauca. Gracias a esta labor de los soldados, se logró evitar que la comunidad fuera víctima de estación criminal. El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones militares para proteger la población civil tameña y araucana.